Mundiales Super Mosca del CMB y AMB, Juan Francisco El Gallo Estrada y Román El Chocolatito González, quienes hoy exitosamente defendieron sus cinturones. Empezamos con el foráneo. Román, ¿cómo te sentiste esta noche? Muy bien, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Porque me ha dado muchísima fortaleza. Estar aquí en México fue una experiencia muy bonita. Y pues, ¿qué le puedo decir? Bueno, agradecido con Dios. Y principalmente porque estamos muy bien de salud. Sabemos, pues, me entiendes, que todo el mundo está esperando la pelea entre el gallo y mi persona. Esperando yo que el año que venga, pues, todo se lleve a cabo. Y pues, antes de todo, pues, que usted bendiga y felicidades, me entiendes, buen trabajo. Muy buen trabajo. Y, pues, felicitar a vos, a toda tu familia. Muchas bendiciones y que salgamos adelante. Bueno, gracias, gracias, igualmente. Pues, pues, me queda más que felicitarlo también. Un gran trabajo. Y, pues, como dicen, ¿no? Toda la gente está esperando la pelea. Y yo, para que se dé el próximo año, primero Dios, ganamos los dos. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que quería la gente? Los dos vimos un gran espectáculo y, pues, yo creo que nos merecemos esa pelea, ¿no? Previo a sus peleas del día de hoy, la pregunta obligada de la prensa era si después veríamos una pelea entre ustedes. Los dos contestaban lo mismo, que primero estaban enfocados en sus peleas. Ahora ya se puede hablar de una revancha. ¿Veremos los primeros meses del próximo año una revancha? ¿Ustedes así lo quieren? Pues, bueno, yo sí. Vamos a esperar a los promotores, ¿no? Ahora sí que nos paguen y se hace la pelea. ¡Suscríbete al boleto! 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 ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Es que los santos son peleas, no caricaturas! ¡Esas son peleas! ¡Ahí hay unos melones! ¡Felicidades a los dos y disfruten sus triunfos! Muchas gracias. Y felicidades a todos los Nicaragua y a todos los mexicanos. ¡Gracias!